Quiereme mucho No tengas miedo La gente cambia Y yo te espero No tienes fe La soledad Al dos sin tres Si tú no estás Me siento el último De un tren sin ruta Y sin timón Quiereme mucho No tengas miedo La voz del alma La escucha el cielo Ah, me hunde en esta luz Ah, mi calma sin tus ojos Tu boca sin mi antojo Mis ansias, mis enojos Y tú Mis ansias, mis ansias Quiereme mucho Quiereme mucho Que yo te quiero Quiereme mucho No sufren miedo No sufren miedo Ay, amar no tenemos Ay, si llueve Ay, si llueve yo me mojo La luna es de los tontos La paz es un tesoro Quiereme mucho Y tú Quiereme mucho Quiereme mucho Quiereme mucho Quiereme mucho Quiereme mucho Que yo sin tu alma Me muero Te bajo la luna Mi cielo La pongo a tus pies En el suelo Ay, de qué me sirve Tanto amor Yo quiero darte lo todo Ven y calma Mi deseo Y que estas muletas Se unen al robo Solo quiero Que me quieras Yo Solo quiero Que me mires Tú no tengas miedo Que esta mulata Te espera Yeah Yeah Letra 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 Letra